Disfrutamos de las siguientes imágenes que tienen que ver con profesionales médicos. Las imágenes corresponden al acto de entrega de reconocimientos a prestigiosos profesionales médicos que cumplieron 25, 40 y 50 años en el ejercicio de su profesión. La ceremonia organizada por el Colegio Médico de Corrientes se realizó en el Salón de Fiestas Victoria Plaza y contó con un numeroso marco de público que prestigió el evento. En la ocasión, luego de la entonación de las estrofas de nuestro himno nacional, se escucharon palabras del titular de la institución, Dr. Roberto Ortiz, quien entre otros conceptos destacó la función de los profesionales de la salud valorizando los altos estándares de calidad y la formación de líderes en la materia. Seguidamente, recibieron medallas por 25 años de trayectoria los doctores Pablo Acosta, Carmen Lovecchio, Daniel Benítez, María Priende Carauni, Daniel Carauni, Alfredo García. La doctora María del Carmen Gauna de Solís la recibió de manos de su madre, Cristina. También fueron distinguidos los doctores Alfredo Lanari Zubiaur, Eduardo Lev, Horacio Lovecchio, Luis Luján, Francisco Macías, Hugo Monteleone, Daniel Naput, Daniel Palma, Norma Pérez, María Cristina Piñeiro, Diocles Revidati, Viviana Romero Delfino, Graciela Rux, Edgardo Ruiz, Silvia Salvatierra, Mario Saucedo, María del Carmen Chetti, Francisco Espada, Gladys Vallejos Jara, José Luis Sandomeni. En nombre del Dr. Walter Britos lo hizo su padre y finalizó la lista de 39 distinguidos con el Dr. Daniel Vidal. Se renovaron los aplausos al nombrarse a los profesionales que cumplieron 40 años en el ejercicio de la profesión y recibieron medallas los doctores Carlos Chamorro, Wilfrido D'Angelo, Manuel de los Reyes, Oscar del Piano, Oscar Estragó, Carlos Antonio Franco Roy, Rubén Lorenzo Brisco, Tulio Mariño Fajes, María Romero de de los Reyes, Jorge Roy Bustamante y Juan Carlos Vázquez. Los momentos de máxima emoción se vivieron cuando se nombraron y distinguieron a los profesionales médicos que cumplieron sus bodas de oro en el ejercicio de la profesión. En ese sentido la doctora Andrea Benimentano recibió la medalla correspondiente a su padre Héctor Leopoldo, ausente por encontrarse en el exterior. También fueron homenajeados los doctores Juan Ángel Brién, Amelia Botelo de Carrillo del Pino y Manuel Carrillo del Pino. Desde Simplemente Corrientes agradecemos la invitación para cubrir este emotivo y merecido homenaje.